¿Qué pasa manes? Yo soy el OviBendi3, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una semana más a la Liga 1, 2, 3 Review La serie semanal donde analizamos toda la actualidad de la segunda división española Espero que todos y cada uno de vosotros dejéis un pulgar arriba para apoyar este contenido Y también, evidentemente, que me comentéis como veis vosotros la clasificación, los resultados, los equipos en general Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita, es completamente gratis Me ayuda mogollón y además estamos rumbo a los 104.000 suscriptores Así que venga, que no os cuesta nada, que es free, vamos con el tema Empezamos revisando rápidamente los resultados de la jornada número 26, la última, la del fin de semana pasado Vamos rápidamente con los encuentros, empezamos por la victoria en casa del Córdoba del Granada 1 a 2, ojo el Córdoba, ojo el Córdoba Deportivo de la Coruña 1, Nastic 1, el Depor, vuelve a empatar en casa Se deja otros dos puntos que, pues, si hubiesen ganado, les hubiesen colocado prácticamente líderes Bueno, habría que ver el gol a veras individual con el Albacete, pero tendrían 49 puntos, estarían empatados con el primero Empate sin goles en el Zaragoza-Albacete El actual líder consigue un empate fuera de casa en un estadio nada fácil como el del Zaragoza Aunque el Zaragoza esta temporada está un poco... pero sigue siendo el Zaragoza Elche 2, Extremadura 0, partido bastante importante para el Elche, una victoria muy importante porque se aleja de los puestos de descenso Y el Extremadura una semana más se queda ahí, pues, parece que asoma la cabeza, pero no, sigue en descenso a segunda vez Oviedo 1, Alcorcón 0, partido clave en la zona de los play-off y se lo llevó el local, se lo llevó el Oviedo Con esa victoria el Alcorcón sigue en caída libre y el Oviedo, pues, se coloca, se mantiene, mejor dicho, en los puestos de play-off Cádiz 2, Tenerife 0, lo mismo, el Cádiz quiere engancharse en play-off y el Tenerife, pues, se está dejando también querer por la zona baja de la tabla Cuidadín con el Tenerife, cuidadín con el Tenerife, bueno, cuidadín con el Cádiz, que se puede enganchar arriba Mallorca 3, Lugo 0, el Mallorca con esa victoria, pum, se intenta enganchar en los puestos de play-off Y el Lugo, pues, tantea, tantea el descenso, está dejándose querer por el descenso el Lugo, eh, me preocupa un poco el Lugo Numancia 1, Osasuna 1, empate, se dejan 2 puntos, el Osasuna se podría haber colocado líder de conseguir la victoria Y, bueno, pues, el Numancia se mantiene en mitad de tabla, un poquitín en tierra de nadie, como el Sporting El Reus Almería, ya sabéis que no se jugó, dan un 0 a 1, gana el Almería, más 3 puntos El Reus no juega más partidos esta temporada, cada jornada, pues, se va a llevar 3 puntos, su rival, directamente, automático Rayo Majadonda 0, Málaga 1, partido muy importante, por dos motivos El Rayo Majadonda, lo mismo, está tanteando la zona baja Y el Málaga, con esta victoria, se coloca a un punto del Albacete, ahí intentando arrebatarle el primer puesto Pero, de momento, en puestos de ascenso directo El último partido de la jornada, el de mi Sporting de Gijón, que mamamos 0 a 1 contra Las Palmas Y, bueno, pues, con esa victoria, evidentemente, se nos aleja Las Palmas, nos mete 4 puntos Es el que está, justamente, encima nuestra, pero nos saca 4 puntos Y nos quedamos en tierra de nadie, a 10 del descenso y a 9 del playoff, creo, más o menos Tristísimo, tenéis el blog postpartido por aquí arriba, por si queréis verlo Y también en el canal, la reacción al partido en directo Dichos los resultados, vamos a pegar una revisión rapidísima a cómo queda la clasificación, ¿de acuerdo? De abajo arriba, tenemos el Reus, que ya no cuenta Luego estarían Aztic y Córdoba con 21 puntos Extremadura con 23, ahora mismo serían los que descenderían Justo por encima tenemos al Lugo con 26 Rayo Majadonda y Tenerife con 27 Entramos ahora en la zona de los 31 puntos que tienen Elche, Zaragoza y Numancia Un pelín por encima, Sporting con 33 Y el siguiente ya tiene un salto bastante tocho, que es Las Palmas con 37 junto a la Almería Que también tiene 37 38 tiene el Alcorcón, que está, bueno, pues un poco en capa caída Y luego encontramos al Mallorca con 40 Al Cádiz con 41, que está ahí al límite del playoff Y dentro del playoff al Oviedo con 42 Granada con 47, que hay otro salto bastante tocho ahí También el Deportivo de la Coruña con 47 Con 48 Osasuna y Málaga, aunque ahora mismo el Málaga sería el que ascendería directo Y líder una semana más, el Albacete con 49 Vamos con los partidos del FinD Una vez revisada la clasificación, chicos, vamos con los partidos Diré mi pronóstico y también diré lo que a mí me interesa Un poco utilizando la lógica y otro utilizando al Sporting, ¿vale? Aunque si no ganamos nosotros da igual todo, pero bueno, yo lo tiro Empezamos Tenerife-Mallorca Baleares contra Canarias ¿Cómo va el Tenerife? Pues un poco complicado 4 por encima del descenso No se puede relajar Necesita ganar Y jugando en casa creo que es uno de los partidos que debería intentar amarrar Pero ¿qué pasa? Que recibe al Mallorca Y el Mallorca, si gana, se colocaría virtualmente en playoff Va muy bien el Mallorca, va bastante a fuego Realmente creo que va a ser un partido muy disputado El Tenerife no está para nada bien Lleva una racha de dos derrotas, dos empates y una victoria Mientras que el Mallorca llega pues con una victoria Derrota, victoria, empate, derrota Bueno, por lo menos lleva más victorias en los últimos cinco partidos que el Tenerife ¿Qué creo que va a suceder? Creo que podría darse un empate Yo creo que un empate sería un resultado bastante justo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el factor campo del Tenerife creo que afectará ¿Qué me interesa? Pues que gane el Tenerife Que gane el Tenerife y que el Mallorca no sume ni siquiera un punto, ¿vale? Para que no se aleje, como siempre digo, en el caso de que el Sporting pierda Pensando en que el Sporting pueda alguna vez intentar ganar dos o tres partidos seguidos Para sumar y llegar a playoff Si es que llegamos, que lo dudo Pero como soy retrasado pues sigo pensándolo, ¿vale? Así que, empate, creo que es lo que sería lógico Y una derrota del Mallorca sería lo que más me interesaría para el Sporting Siguiente partido, Albacete-Oviedo El líder, el Albacete, recibe al Oviedo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el Albacete lleva de los últimos cinco, tres victorias y un empate Pero es que el Oviedo lleva, creo que son en 2019, 21 de 24, no, 18, bueno Perdió un partido y los demás los gano todos O sea, va muy a fuego el Oviedo Va muy a fuego y que sea realista es cuando un equipo va a fuego Pues hay que reconocerlo Me jode que sea el Oviedo porque es el rival del Sporting Me lo como, me jodo y es lo que hay, ¿no? ¿Qué creo que va a pasar? Hombre, el Albacete juega contra un rival directo Es un rival directo ahora mismo Si pierde, dejaría puntos contra un rival que llega apretándole desde abajo Juegan en casa, la afición está enganchada Hombre, no voy a decir victoria del Albacete Porque el Oviedo compite bastante guay Así que diría que el empate es lo lógico, creo yo Un empate, bueno, empate, 1x diría, 1x ¿Y qué me interesa? Pues evidentemente que gane el Albacete Porque además el Oviedo es el que está marcando justo el playoff ahora O sea que si ganamos le restaríamos tres puntos al que ahora mismo está en puestos de playoff Es lo que hay Nastic, Cádiz El Nastic ahora mismo es el último Si no contamos al Reus Lleva 21 puntos Y juega contra el Cádiz que está séptimo O sea, a punto de saltar al playoff Hombre, la lógica me dice que va a ganar el Cádiz ¿Vale? Porque el Nastic lleva una racha bastante negativa Y el Cádiz, bueno, pues si quiere asaltar el playoff No creo que deje puntos contra estos rivales Que me interesa que gane el Nastic Porque así no se aleja el Cádiz El Corcón Las Palmas Más otro partidazo por el hecho de que el Alcorcón tiene 38 Y Las Palmas tiene 37 ¿Qué me interesa? Empate ¿Vale? Empate ¿Qué creo que va a pasar? Pues no descartaría el empate Porque el Alcorcón está bastante abajo Y las Palmas tampoco es que vaya muy 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 arriba Sí que es verdad que a nosotros nos ganó 1-0 Que podría haber sido 4-0 Pero el Alcorcón creo que Hombre, igual compite un poco mejor Jugando en su estadio Que siempre destacábamos que en casa eran muy fuertes Así que vamos a dejar una X Que además es lo que me interesa Osasuna, Real Zaragoza Bueno, tenemos a Zaragoza con 31 puntos ¿Vale? Tenemos a los Osasuna Tercero con 48 ¿Vale? O sea, si gana Puede meterse virtualmente En puestos de ascenso directo Dependiendo del resto de resultados Y demás movidas ¿No? ¿Juegan en campo de los Osasuna? Yo creo Yo creo que se va a dar Un 1 O sea, que va a ganar Osasuna Siempre digo los Osasuna ¿Vale, chicos? Y siempre me ponéis en comentarios Elopi, no digas el Osasuna Pero mira, me acabo de acordar ahora Y lo digo mal Pero es que soy retrasado Chicos Like por mi retraso No puedo evitarlo Me sale poner el artículo delante del equipo Como digo el Sporting Como digo el Oviedo Como digo el Almería Pues me sale el Osasuna Que sé que es Osasuna Que lo intentaré mejorar ¿Vale? Lo prometo Lo prometo Pero el retraso es ese De todos modos ¿Qué me interesa aquí? Hombre El Zaragoza llega por atrás apretando Si gana y nosotros perdemos Nos adelantaría El Osasuna está bastante lejos A 15 puntos ahora mismo Así que Podría decir Que gana el Osasuna ¿Vale? Más que nada Que no me apriete el Zaragoza Por atrás ¿Vale? Pues os suena un poco feo Que no me apriete el Zaragoza Por atrás Pero es así Que no nos adelante el Zaragoza ¿Vale? Y nos mete un poco más abajo En la mierda En la hundida de mierda Si no ganamos Si ganamos Me da igual que gana el Zaragoza ¿Vale? Pero Parto de la base de no ganas Llegamos al partidazo del Molinón Domingo a las 12 de la mañana Sporting Rayo Majada Onda Hombre Sporting Pues vale Ya sabéis como estamos Decimos segundos Con 33 puntos Venimos de mamar dos partidos seguidos Y el Rayo Majada Onda Tiene 27 Bueno Tampoco es que venga muy bien Están ahí un poquitín Salseando con el descenso Es peligroso eso Para el Sporting Porque van a venir a jugársela A cara perro Como digo yo A muerte Van a venir a muerte A intentar ganar Y eso no me gusta Pero por otra parte Nosotros tenemos que ganar sí o sí Y jugamos en el templo O sea Confío en el 1 Y quiero el 1 ¿Vale? Quiero que ganemos nosotros Ahora Dios dirá Ya se verá Lo que quiera Babin Sabes lo que te digo Almería contra Córdoba Tenemos al Almería Que bueno Está bastante bien Décimo 37 puntos Si gana se pone con 40 Empieza a ver el playoff Y tenemos al Córdoba con 21 Que viene bastante mal De una racha de 5 partidos 4 derrotas Eh... Hombre Jugando además En casa del Almería Yo creo que se va a dar el 1 ¿Vale? Creo que va a ganar el Almería Pero me interesa más que hagan el Córdoba Es la realidad Para que el Almería no se aleje Ahora ver, veremos Lugo Elche Lugo Salseándolo En la zona ahí Casi casi En descenso El Elche Un poco por encima Con 31 puntos El Lugo 26 Si gana el Lugo Hombre Evidentemente Mete un recorte importante Y se aleja de abajo Juega en casa Yo creo que el Lugo Tiene que ganar Me interesa más que gane el Lugo Por el hecho de que el Elche No se nos acerque tan a saco Creo que jugando en casa se puede dar Así que me voy a jugar el 1 Ahí ¿Vale? La realidad es que nadie Al final de la jornada Se pasa por los vídeos A decir cuantos aciertos De los pronósticos Y demás Me causa bastante impresión A ver si puedo sacar tiempo Y lo pongo yo Y si no os invito a que lo hagáis ¿Vale? Al final de la jornada Venís y desde el Lopi dijo Que quería que ganase el Lugo El Lugo perdió El Lopi dijo Que quería que ganase el Sporting El Sporting perdió El Lopi dijo Que, ¿sabes? Por llevarme la contraria Fijo que jodo más que acierto Pero bueno Partidazo de la hostia, chicos Málaga Deportivo de la Coruña Málaga Segundo Deportivo Cuarto 48 y 47 puntos A cara perro Completamente Yo aquí sí que no sé decir O sea Vienen los dos en una racha De la hostia El Depor Lleva Concediendo muchos empates En casa Creo que Querrá ganar De una puta vez Fuera también No sé, chicos Yo creo que igual es un empate A cara perro Pero A ver Aquí realmente me da igual Porque Uno me saca 15 puntos Y el otro me saca 14 Así que voy a decir Empate Pero puede pasar cualquier cosa Creo aquí, ¿eh? Último partido Extremadura Numancia Extremadura Ahí al límite Lo que hablamos Con 23 Queriendo salir del descenso Pero de momento no puede Y el Numancia Pues está en mitad de tabla ¿Vale? O sea Está lo que viene siendo Justo bajo el Sporting Con 31 ¿Qué me interesa? Que gane el Extremadura Juegan en casa Creo que se puede dar Y si quieren salir de ahí Tienen que ganar El Numancia Bueno, pues oye A ver qué pasa con ellos Y nada, chicos Hasta aquí la Liga 1-2-3 Espero vuestros comentarios Si os mola la serie Que dejéis un pulgar arriba Si eres nuevo Que te suscribas Y si quieres comentar Cualquier cosa De cómo llega tu equipo A los partidos O demás Pues te invito A que lo hagas En la caja de comentarios Sígueme también en Twitch Que es donde hacemos directos Lo tienes abajo Todo en la caja de la descripción Y bueno, pues Como nota Subí una foto Con AuronPlayer Wismichu En Instagram Si quieres ir a dar like Te invito Y sígueme allí también Nos vemos Bracho Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!